¿Cómo cuidar nuestros oídos? Soy el Dr. Guerra, trabajo en el servicio de otorrinolaringología de la Fundación Jiménez Díaz y bueno, a cómo cuidar nuestros oídos, yo siempre lo planteo un poco de fuera hacia adentro. Lo primero es el pavión auricular, la oreja, tenemos que cuidarla, es piel y piel muy expuesta a sol y es muy recomendable utilizar cremas de protección solar alta para evitar daños, heridas, alteraciones fundamentalmente de la piel que nos pueden originar problemas futuros. Segundo lugar, el pavión auricular hay que mantenerlo hidratado, si tenemos eczemas o tendencias a quedarse en el propio pavión auricular recomendable utilizar cualquier crema hidratante, normalmente la que nos vaya bien, pero si hay dudas o si hay problemas pues siempre consultar con algún especialista, al igual que si nos da infecciones o tenemos problemas en el propio conducto. Gente que hace tapones de cera con facilidad o que hacen pequeñas infecciones del oído, siempre es recomendable hacer alguna revisión periódica porque en nuestro oído lo normal es que no tengamos que hacer mucho para limpiarlo o para cuidarlo. Porque el oído tiene un sistema de limpieza autónomo, no tenemos que hacer nada para cuidarlo, o sea que es algo que nuestro oído va a hacer por nosotros y muchas veces menos es más, cuanto menos lo hurguemos, menos lo limpiemos, nuestro oído va a estar en general mucho mejor. Y si nos da problemas, pues sí, utilizar alguna revisión periódica o algún producto que sea recomendado por el especialista. Y lo siguiente a medida que vamos avanzando en el oído es cuidar nuestra audición. ¿Cómo cuidamos nuestra audición? Pues evitando la exposición a sonido intenso, a ruidos fuertes, a música muy elevada, sobre todo si en ambiente laboral trabajamos en un ambiente con mucho ruido, con un sonido muy intenso, pues modulando ese sonido con un uso de algún tapón o alguna protección auditiva que nos pueda recomendar. Con esas tres fórmulas, cuidar la piel con hidratantes, con cremas de protección solar, evitando las manipulaciones del oído, haciendo una revisión periódica cuando sea necesaria y cuidando la exposición a ruidos intensos, muchas veces es más que suficiente para cuidar nuestro oído.